Ya chicos, buenos días. Hoy día vamos a ver los temas de asma y EPOC. El asma era el tema que les debía la semana pasada para que no se acumularan y EPOC es el tema que según el talento le corresponde para esta sesión. Les he pasado el pre-test más o menos 15 minutos antes de empezar la reunión y ya se va a cerrar, imagino. Y también le voy a pasar el post-test por este medio, se lo voy a pasar por Teams. Si alguien tiene problemas viendo el chat de la reunión me pueden avisar para pasarles el link del post-test al WhatsApp, pero lo voy a tratar de pasar por aquí ya. Bueno, vamos a empezar hablando de asma. El asma y el EPOC son dos enfermedades que tienen cierta relación entre sí. ¿Por qué? Porque ambas son enfermedades que tienen un patrón de flujo obstructivo, pero el asma tiene unas características y el EPOC tiene otras. El asma, ustedes quizás lo han visto en los niños, quizás lo han visto en adultos. La enfermedad del asma... Bueno, la definición del asma es que es un síndrome, o sea que es un conjunto de síntomas que tiene diferentes causas, que incluye diversos fenotipos clínicos que comparten manifestaciones clínicas similares, pero de teologías probablemente diferentes. El asma no solamente tiene un fenotipo clínico, tiene varios. Tiene algunos que son, por ejemplo, cuando ustedes vean pediatría, le van a hablar sobre los fenotipos clínicos que tienen los niños. Tienen similantes precoces, tienen similantes tardíos, son similantes persistentes, tienen diferente clínica, pero es un síndrome como tal. Es una enfermedad crónica y la búsqueda de, en este caso, de saber sobre el asma, de saber cómo se presenta y cómo se maneja, es sobre todo para tener un control de la enfermedad, o sea, de los síntomas, que los síntomas no son limitantes, que no alteran el estado de vida del paciente, pero también tiene que ver con la previsión de las exacerbaciones. ¿Por qué? Porque las exacerbaciones son esas crisis agudas que tienen los pacientes que tienen asma y, obviamente, esas crisis agudas pueden llevar al paciente a ir a emergencia, pueden llevar a muchas cosas. Entonces, lo ideal es que tengas control de la enfermedad y prevención de las exacerbaciones. El asma es una enfermedad que ha estado en aumento, ha estado en aumento la prevalencia, sobre todo, ¿por qué? Porque ha aumentado las tasas de asma alérgica y hay una estabilización por el otro lado del asma que tiene relación con la parte no alérgica, porque, como les digo, tiene diferentes fenotipos y tiene diferentes causas. Entonces, la parte alérgica ha ido aumentando, eso hace que la prevalencia de asma haya ido en aumento, pero la parte de la no alergia, que también en un grupo importante, la prevalencia del asma ha ido estabilizándose, o sea, ha ido manteniéndose fijo. Y ha habido una disminución de la mortalidad. La mortalidad por asma, evidentemente, ahora ya no es como antes, porque tenemos protocolos para saber cómo actuar frente a una crisis asmática. Y el problema del asma es que cuando una persona tiene su crisis, puede haber agotamiento de los músculos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de insuficiencia respiratoria? El asma te puede causar cuando ya es quizás una crisis asmática grave, cuando el paciente lleva mucho tiempo así, te puede causar un agotamiento de los músculos. Y esa persona va a terminar en un paro. Que pasa muy raro ahora, porque como le repito, ¿no? Ahora es mucho más común saber cómo se maneja el asma, se sabe cómo se debe tratar, qué debemos hacer ante una crisis. Igual, la mortalidad ha ido bajando, pero igual tenemos que saber o tener las cosas claras para poder actuar ante una crisis asmática. Luego tenemos la epidemiología. Como ya les mencioné, el asma es una enfermedad crónica, es una enfermedad que tiene diferentes fenotipos y es una enfermedad que ha ido a un aumento sobre todo en la parte alérgica. Para factores de riesgo tenemos factores para aparición del síndrome, o sea, para tener asma. O tienes factores que te van a llevar a desencadenar síntomas, agudizaciones, que son esas exacerbaciones que yo les dije. Entonces, tienes primero de aparición, o sea, para que una persona tenga asma tiene que ver con estos factores. Hay más, están en la guía que me he basado que la gema, pero los más resaltantes que quizás lo han escuchado ustedes, por ejemplo, es atopía, consumo de tabaco durante la gestación, obesidad, rinitis, prematuridad. Son factores de riesgo para que alguien tenga asma, pero para que se desencadene una agudización, o sea, para que el paciente tenga una crisis asmática, se puede asociar a cambios climáticos, extremos, ácaros de polvo, hongos, virus, alimentos, factores laborales. Por ejemplo, los cambios climáticos extremos incluyen el frío. Ustedes han visto que en la temporada del frío, cuando hay más frío y más humedad, a los asmáticos le dan crisis. Los ácaros de polvo, los hongos y los virus, virus, por ejemplo, con infecciones por rotavirus, cualquier gripe puede exacerbar una crisis asmática. Alimentos, por ejemplo, hay ciertas alergias a los alimentos, por ejemplo, a la leche, a los huevos. Factores laborales, por ejemplo, si una persona es asmática y tiene contacto con sustancias que en su entorno le exageran una crisis asmática. Por ejemplo, si soy alérgica, soy atópica y trabajo en una fábrica de pintura, trabajo en una fábrica de sustancias que son relativamente tóxicas, pueden desencadenar una crisis de asma por factores netamente laborales. No por el clima, no porque me haya enfermado, sino por el trabajo en el que me encuentro. Ahora vamos a hablar sobre la patogenia. Ustedes quizás han escuchado que generalmente mencionan al asma como una enfermedad de hiperreacción de las vías respiratorias. Es verdad, hay una inflamación que afecta toda la vía respiratoria, incluso si los pacientes dicen, no, ahorita estoy en un momento estable, mi asma está controlado, el asma, como les dije, es una enfermedad crónica. Entonces va a afectar a todas las partes de la vía respiratoria. Y tenemos elementos que están involucrados, ¿no? El epitelio bronquial, la musculatura lisa bronquial, las células endoteliales, los fibroblastos y los nervios colinérgicos de la vía aérea. El epitelio, para empezar, está dañado. Pierde células ciliadas, pierde células secretoras. Y como pierde esta pérdida, cualquier cambio que haya en el ambiente lo va a hacer susceptible a un daño. Entonces, al momento de que cualquier cosita lo activa, por así decirlo, el epitelio bronquial genera proteínas inflamatorias, libera citocinas, quimocinas que condicionan un estado de inflamación. ¿Qué cosa puede estimular también? No solamente los cambios en el microambiente, puede ser que cambie el clima, puede ser que tenga una infección viral, genera una respuesta que es inflamatoria. Luego tiene la musculatura lisa bronquial. Hay un aumento, hay una hiperplasia, hay una hipertrofia, que se debe justamente a lo que les digo, a ese estado de proinflamación. Luego tenemos a las células endoteliales. Las células endoteliales también participan en el reclutamiento de las células inflamatorias desde los vasos a la vía aérea mediante la expresión de moléculas de adhesión. Tenemos a los fibroblastos y miofibroblastos. Igual, se estimulan, ¿por qué? Porque hay una inflamación. Entonces dicen, ah, fibroblastos, miofibroblastos, vengan para acá y producen los componentes del tejido conectivo, que obviamente están implicados en esta remodelación de la vía aérea. O sea, la vía aérea de un paciente asmático no es igual a la vía aérea de un paciente que no tiene asma, porque la inflamación crónica que tiene este daño, esta pérdida de las células ciliadas, de las células secretoras, genera que haya inflamación constante y que hay un proceso de reparación. Y por tanto, la vía aérea tiene que remodelarse, por así decirlo. Luego tienes nervios colinérgicos de la vía aérea. Estos nervios pueden activarse y causar la típica broncoconstricción y secreción de moco. Y la parte de los nervios encerales puede provocar síntomas como toda la opresión torácica y pueden liberar neuropépticos inflamatorios. ¿Qué cosa tiene las mentores de característica? Hay una modelación de las vías respiratorias. Le pueden poner como remodelación también. Remodelación de las vías respiratorias. Hay un desequilibrio de la relación de los linfocitos TH1 con los TH2 a predominio de los TH2. Inflamación eosinofílica y producción de inmunoglobulina E. De hecho, se dice que dependiendo de cuántos eosinófilos tenga, se puede relacionar con la gravedad del paciente en cuanto al asma. Luego tenemos, bueno, ya otro. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se obstruye la vía aérea? Porque como les dije, el asma es una enfermedad obstructiva de la vía aérea. Primero, se contrae el músculo liso bronquial. Como hay este estado de inflamación, hay un efecto broncoconstrictor. Entonces, se estrechan las vías respiratorias. Es un patrón obstructivo. Tú vas a ver que el paciente puede respirar, puede tomar aire, puede inspirar, pero al momento de expirar, no puede. El aire no sale. ¿Por qué? Porque hay un estrechamiento de la vía respiratoria. Luego tienes el edema. Ah, ya. Algo importante. Si la patogenia incluye constricción, entonces, el tratamiento que yo le dé va a tener que ver con la broncodilatación, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos tratamiento. Si una parte muy importante de la obstrucción de la vía aérea es que el músculo liso se contrae, se constriñe, entonces para yo arreglarlo, tengo que dilatarlo. Y para eso son broncodilatadores. Luego tenemos edema de la vía respiratoria. Esto se debe a, bueno, como hay un proceso de inflamación, ocurre un exudado y es importante en la parte de las exacerbaciones agudas, las crisis asmáticas. Tenemos hipersecreción de moco y luego tenemos cambios estructurales de la vía respiratoria. Como les digo, hay una remodelación de la vía respiratoria, aparte de haber hiperplasia, hipertrofia de las células, hay una fibrosis subepitelial, se deposita colágeno, proteoglicanos en la membrana basal. Les digo, hipertrofia, hiperplasia, aumento de la circulación de vados sanguíneos con aumento de la permeabilidad. Vamos a ver ahora la clínica y cómo vamos a hacer el diagnóstico. Para la clínica es un paciente que tiene sibilancia, esa es la característica probablemente más importante, pero el hecho de que no las tenga no descarta que tenga asma. La sibilancia se produce por justamente el patrón obstructivo. Tienes disnia, tienes tos y tienes opresión torácica. La característica, la disnia es que, como siempre, el paciente te va a decir como que sí, lo que pasa es que tengo dificultad para respirar, hago ejercicio y me cuesta tomar aire y escucho que suena como un pito en mi pecho. Entonces le haces ciertas preguntas para sospechar clínica de asma. Por ejemplo, los pitos se refieren a la sibilancia. Se va a poner a callar. El paciente no lo comprende como sibilancia, entonces sucede y le preguntan. En el sentido que cuando respiras suena como un pito, la tos tiene predominante en la noche, generalmente. Si tiene tos, los pitos y dificultad para respirar, le preguntas. Estos síntomas los tiene en alguna época del año, si te dicen, por ejemplo, en invierno o me pasa justamente cuando estoy en contacto con el tabaco, fuman y a mí me cuesta respirar y aparecen los síntomas. O si te dicen, por ejemplo, yo voy al trabajo y de mi casa al trabajo estoy perfecto, no me pasa nada, estoy bien. Y cuando llego al trabajo, en el momento de que manipulo ciertos elementos de mi trabajo como, no sé, pues pintura, tiñera, esas cosas, recién me vienen los síntomas. O sea, se está hablando de un contacto que le genera el asma. Has tenido todo, al momento de hacer ejercicios, por ejemplo, cuando el paciente hace esfuerzos, cuando hace ejercicios, cuando quiere ir a jugar fútbol, cuando se le da por ponerse a correr, le cuesta más tomar aire y te va a decir que tiene los síntomas. Te dice, has padecido resfriados que le duren más de 10 días y que le bajan al pecho. Ha utilizado medicamentos inhalados que le ligan o que le bajan los síntomas. Esto es importante porque a veces los pacientes no saben que tienen asma y ustedes saben que acá en nuestro país uno puede ir a una botica, puede ir a una farmacia y lo que va a hacer es que compran inhaladores que no necesariamente tienen prescripción médica. Entonces, el paciente puede incluso haber en su casa usado un broco dilatado porque alguien le dijo, porque lo buscó en internet y le dicen, no, yo ya me siento bien, yo estoy perfecto. Y le dicen, pero usted ha usado en algún momento de su vida inhaladores o también es importante para saber si es que de niño, por ejemplo, ha tenido asma y adulto está teniendo estas crisis, ¿no? Si de niño ha tenido asma, usted le pregunta, ¿usted se acuerda que de niño alguna vez le pusieron el PAF, le hicieron respirar o le pusieron una, bueno, le explican lo que es una aerocámara? Y si te dice que sí, entonces ya lo pones como sospecha de diagnóstica de asma. ¿Tiene usted algún tipo de alergia? ¿Tiene algún familiar con asma? Eso es muy importante porque generalmente los que tienen asma tienen un antecedente familiar porque les menciono que hay un asma de tipo alérgica. Entonces, la alergia, la atopía es un gran combo. Es rinitis alérgica, es asma, es dermatitis atópica. O sea, si tienes un paciente que dice, ah, mi papá no tiene asma, pero tiene dermatitis atópica. Mi papá no tiene asma, pero tiene rinitis alérgica. Entonces, te da la noción de que su familiar cercano tiene alergias. Y le pregunto a usted, ¿usted tiene alergias? Sí, yo me enroncho, tengo dermatitis atópica, tengo rinitis. Lo más probable es que tenga asma también. Porque como les menciono, la parte de las atopías se le conoce como marcha atópica. Es un combo de enfermedades que incluyen la atopía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico primero inicia con la anamnesis, ¿no? Le preguntas, como ya les digo, si su clínica varía con las estaciones del año, si es más frecuente en invierno, se calma en verano, si tiene antecedentes familiares y personales de atopía. La clínica siente que le pita el pecho, siente disnia, siente tos, si predomina sobre todo en la noche, en la madrugada, o es variable en el tiempo. Por ejemplo, yo tengo esta tos todo el día. Todo el día tengo la tos, señorita. Pero la tos empeora de noche. La tos empeora cuando me levanto en la madrugada y toso. Y luego va a ser el examen físico. El examen físico, como les digo, incluye las sibilancias. Y si es que está normal, no descarta el asma, porque igual como les menciono, algunos pacientes no lo tienen y no por eso vas a pensar que no tiene asma. Ahora, la prueba diagnóstico de primera lección es espirometría. Es la prueba, es el cual estándar para saber que alguna paciente tiene asma. El problema, por así decirlo, es que a veces no se hace. Por ejemplo, la espirometría implica que el paciente necesita la colaboración del paciente, ¿ok? Necesita que el paciente sea consciente, necesitas que el paciente te haga caso, que el paciente siga las indicaciones que tú le des. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer una prueba de broncodilatación. Entonces, para la espirometría necesitas que el paciente te haga caso, necesitas que el paciente te obedezca, siga las instrucciones que tú le des. ¿Y qué pasa si tienes un niño o qué pasa si tienes un adulto mayor que no escucha, que no ve? Es muy difícil para algunas personas hacerte esta prueba. Entonces, la espirometría es el cual estándar, pero no siempre, y no se sorprendan si no siempre lo usan, justamente por eso, porque tiene algunas limitaciones con pacientes que no te hacen caso. No le vas a hacer una espirometría a un niño de dos años. El niño de dos años no te va a soplar como debería, no debería. O sea, es muy difícil de que tú le hagas las indicaciones. Ahora, ¿qué es lo que te va a dar la espirometría? La espirometría primero te va a dar el patrón. Este es el patrón de obstrucción. Ustedes saben que para espirometría hay patrones restrictivos, hay patrones obstructivos y patrones mixtos. La erasma es un patrón obstructivo. Luego tiene la característica de la reversibilidad. La reversibilidad se tiene que ver con el test o la prueba de broncodilatación. Tiene la variabilidad y tiene la hiperrespuesta bronquial, pero los más importantes son estos dos. Patrón obstructivo que revierte. Si ustedes tienen eso, ya lo vamos a ir más adelante ahorita. Tienen un diagnóstico de asma. ¿Cómo vamos a ver el diagnóstico diferencial del asma? Como les mencioné, el asma y el EPOC son dos enfermedades. Son enfermedades ambas obstructivas. La característica es que el asma te puede dar cualquier edad. El EPOC generalmente es una enfermedad de pacientes mayores, una enfermedad de pacientes adultos, no adultos de ancianos, sino adultos maduros, por así decirlo, para adelante, después de los 40 años. Te le preguntas a usted, ¿tiene el antecedente fumar? ¿Cuántas veces fuma? El EPOC siempre te va a decir, siempre fumado. O cuando ya lo veamos ahorita más adelante, siempre te va a dar el dato de que la exposición a un factor de riesgo es constante. En este caso el tabaco, ¿no? Que es el principal factor de riesgo. Y el asma te es indiferente, o sea, incluso algunos pacientes asmáticos como empeoran con el humo del tabaco, evitan fumar. ¿Presenta atopía en el asma frecuente? En el EPOC no importa realmente porque no tiene nada que ver. Antecedentes familiares frecuentemente en el asma. El EPOC lo puede tener, pero no se valora porque no, a menos de que sea una causa genética, no hay realmente una asociación. El asma sigue en cambio. Tienes antecedentes familiares, tu papá tiene atopía, lo consideras. Variabilidad de los síntomas también. Reversibilidad de la obstrucción bronquial al momento en que le haces el test, significativa. El paciente con asma al que tú le pones un bronco dilatador, tiene que revertir. Tiene que, al momento, al momento que le haces la espirometría, te das cuenta cómo su función pulmonar mejora. Respuesta a la glucocorticoide es muy buena casi siempre. La glucocorticoide la usamos porque es un antiinflamatorio. Entonces, cuando hablamos sobre el tema de la patogenia, mencionamos, ¿no? De que es un estado de inflamación constante. Entonces, los glucocorticoides diarios a bajas dosis le ayudan muy bien al asma. Y bueno, acá te ponen una lista que no les voy a mencionar sobre diagnóstico diferencial, ¿no? Tanto para la edad de 15 a 40 años, que es la edad más o menos del asma, y la edad mayor a 40 años, que también puede ser del asma, pero generalmente es de poco. Ahora sí vamos a ver con el diagnóstico. Uy. Ahí, no. No. Ya. Tienes un paciente que tiene síntomas asmáticos. Entonces, ok. Mi paciente puede tener asma. Tienes la anamnesis que le has hecho. Tienes la clínica. Tienes el examen físico. También similancias. Ya. Ok. ¿Cómo lo confirmo? Va a hacer una espirometría con prueba broncohidratadora. Si en el examen te ponen espirometría sola y no te ponen espirometría con broncohidratación, o tiene las dos opciones, mete mejor por la que dice espirometría con prueba broncohidratadora, con T de broncohidratación, como le llamen. Y tienes acá, ¿no? El patrón obstructivo. Esto quiere decir que al momento en que le hacen, la relación de la capacidad vital forzada al primer segundo, en relación con la capacidad vital forzada sola, es menor a 0.7. Te pueden poner 0.7 o te pueden poner 70%. Es lo mismo. Es menor a este valor. Entonces, una vez que tú tienes esto, le dices, ok, tengo un patrón obstructivo. Lo que voy a hacer ahora es aplicarle una prueba de broncohidratación. ¿Cómo sé que mi paciente ha mejorado? ¿Cómo sé que mi paciente ha sido positivo a la prueba de broncohidratación? Porque su FEV1 va a aumentar en igual o más del 12% o igual o más de 200 mililitros o 10% del valor teórico del FEV o de la capacidad vital forzada. Una vez que yo tengo esta respuesta broncohidratadora positiva, tú dices, ok, confirmo diagnóstico de asma, le voy a dar tratamiento, y ese paciente tiene que mejorar con el tratamiento. Es decir, si yo le doy un paciente asmático, un broncohidratador, y en la siguiente cita me dicen, no, doctor, yo no he mejorado nada, y está cumpliendo con el tratamiento, lo hace bien, porque también es un tema de saber cómo ponerte el PUF, cómo se usa el aerocámara, cómo se usa el aerocámara, en qué frecuencia, o sea, si lo hace todo bien, y no tiene una buena respuesta, entonces lo más probable es que tú tengas que considerar otras causas. En donde saca tienes el diagnóstico de ama, síntomas, anamnesis clínica, examen físico, espirometría con broncohidratación. Primero, patrón obstructivo. Una vez que te das cuenta que tienen la relación capacidad vital forzada al primer segundo con capacidad vital forzada menor al 70% o 0.7, le haces la prueba de broncohidratación. Es positiva cuando tiene un FEBI1 mayor al 12%, o sea, aumentado, o cuando tiene un aumento de 200 mililitros o más del 10% del valor teórico de FEBI1 de la capacidad vital forzada. Entonces, ese es el diagnóstico del asma. Vamos a ir al tratamiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento es que tengas un control actual, o sea, de los síntomas de ahorita. Si mi paciente viene porque no puede jugar fútbol porque le molestan los síntomas, porque hace ejercicio y está mal trabajo y no puede hacerlo porque tiene tos constantes todo el día, o sea, primero es manejar síntomas. Ahorita, ¿qué síntomas tiene? ¿Qué síntomas le va a ayudar? La intensidad de los síntomas que tenga es muy importante. Y luego tienes el dominio de riesgo futuro, o sea, prevenir, prevenir, prevenir. Vamos a poner a crisis. Le dicen crisis, exacerbaciones, reagudizaciones. Evitar la inercia terapéutica, o sea, evitar que yo le dé un medicamento y no le funcione. Ajustar la dosis, ajustar que el medicamento sea correcto dependiendo del escalón que esté. Y luego tienes el tratamiento escalonado. Como les digo, es como una escalerita. No vas a iniciar de frente con terapia biológica, con anticuerpos mononucleares, o sea, no. Vas a empezar primero con una terapia que te ayude a buscar una mínima dosis, o sea, que tú al paciente lo tengas con la menos cantidad de medicamentos posibles para que esté bien. No le vas a dar menos para que esté mal, ¿no? Tiene que estar en la mínima dosis, los mismos medicamentos para que el paciente esté bien, para que esté controlado. Entonces tienes, en cuanto a control de los síntomas, control de los síntomas, tienes un paciente bien controlado, un paciente parcialmente controlado, mal controlado, o un paciente que hace exacerbaciones. La idea, como les digo, es que también el riesgo futuro mejore, o sea, que el paciente no haga exacerbaciones. Y luego tienes la acción terapéutica, ¿no? Mantener, buscar dosis mínima eficaz. Si es que el paciente no mejora, tú ves que no está totalmente controlado, considerar subir para alcanzar control. En el caso de que esté mal controlado, sí subes para conseguir control. Y en el caso de que tengas una exacerbación, trata según la gravedad. Hay tratamiento farmacológico, medidas no farmacológicas, factores de riesgo modificables. Y acá está el poderoso escalón terapéutico. Como les dije, es literalmente una escalerita en la cual tú vas a ver que dependiendo del primer escalón, por ejemplo, lo más simple, lo más sencillo. Y ya cuando te vas al escalón número 6, son las terapias mucho más especializadas, por así decirlo. Acá al costado les he puesto los fármacos y les he puesto de acción corta. Esos son, perdón, no los he puesto acá. Esos son broncodilatadores, ¿ok? Y tienes tú lo de acción corta y tienes lo de acción larga. Lo que pasa es que a veces no nos acordamos cuál es la acción corta y cuál es la acción larga. Y a veces en el examen no te ponen broncodilatario de acción corta, te ponen salbutamol de frente. Entonces tú tienes que saber que el salbutamol es de acción corta. En cambio, el salmeterol es de acción larga. El formoterol, formoterol, también es de acción larga. Entonces, los que más te preguntas son estas. Acción corta, salbutamol, terbutalina, acción larga, formoterol, salmeterol. Entonces, vamos a ver. Voy a poner acá. GCI, perdón mi letra, significa gluocorticoides inhalados, ¿ok? Dentro de los corticoides inhalados, por ejemplo, tenemos la budisonida. No es el único, pero acá en el primer escalón tenemos glucocorticoide inhalado más formoterol, o sea, te está hablando de un LABA. Betagonista de acción larga. O, igual un glucocorticoide inhalado más salbutamol o SABA, o sea, vamos a poner acá. Estos son los SABA. Y estos son los LABA. Todos estos. Acuérdense, la S de short y L de long, de larga duración o de corta duración. Entonces, tienes un gluocorticoide inhalado, por ejemplo, budisonida, formoterol, con formoterol, o un gluocorticoide más salbutamol o SABA. Esto a demanda. En algunos estudios que se hicieron, se vio que el uso de la, de la budisonida formoterol tuvo mayores beneficios que utilizar el salbutamol. Entonces, lo utilizan, por eso lo ponen imprimerido en las opciones. ¿Cuál es el problema? Cuando tú tienes que, el paciente lo va a tomar a demanda, el paciente no puede abusar de esta terapia. Se ha visto, de hecho, de que los pacientes que tienen un uso excesivo, o sea, te estoy hablando de que usa tres o más inhaladores del año, va a tener un mayor riesgo de exacerbaciones. O sea, está bien que sea demanda, pero el problema es que si el paciente no está manejándose con este medicamento, lo más probable es que tú tengas que valorar si es que tienes que darle otra terapia. Entonces, la ideal no es que, porque está en el primer escalón, lo va a tener ahí siempre, y si controla o no controla, bueno, que vea él. Tienes que asegurarte de que el paciente no esté haciendo un uso excesivo de esa terapia, del SABA. ¿Por qué? Porque en el caso de los de short, de poca duración, lo que va a pasar es que si haces un uso excesivo, en algún punto, a largo plazo, sí va a empeorar las exacerbaciones. Entonces, si el paciente tiene que abusar del inhalador, significa que no lo estás controlando. A pesar de que te digan, no, yo sí uso mi inhalador, ¿qué pasa? Si uso mi inhalador, pero uso tres al año, o sea, es un montón, cuando debería ser solamente a demanda. Entonces, si tu paciente te dice que está controlando, pero realmente está abusando, de la terapia, entonces lo que tú tienes que hacer es ver que el paciente no está controlando realmente, o sea, es un paciente no controlado. Luego tienes el segundo escalón. El segundo escalón te van a incluir, igual, glucocorticoides inhalados a dosis bajas, y en los glucocorticoides inhalados a dosis bajas, como les digo, hay varios, los que más utilicen la budesonida, y luego te vas a dar cuenta que de acá para acá, lo que cambia es esto. Acá tienes solamente glucocorticoides inhalados, acá tiene glucocorticoides más un lava, y de acá para acá es lo mismo, glucocorticoides a dosis bajas, glucocorticoides a dosis medias, y glucocorticoides a dosis altas, siempre acompañados de lava. Si se acuerdan así, pongan a demanda el único, el escalón uno. De elecciones, el escalón dos glucocorticoides a dosis bajas, del tres glucocorticoides a dosis bajas más lava, cuatro glucocorticoides a dosis medias con lava, glucocorticoides con dosis altas con un lava, y obviamente el escalón seis es el que les digo, es el escalón cinco, más un tratamiento biológico según fenotipo. Todos estos son anticuerpos monoclonales, entonces obviamente es una terapia mucho más avanzada y más personalizada, ¿no? Y bueno, acá te ponen las otras opciones que hay, te ponen qué cosas puedes añadir, pero aquédense con esto, los tratamientos de primera elección para cada escalón. Acá te mencionan, ¿no? O sea, ese es el tratamiento de mantenimiento. El tratamiento de mantenimiento se refiere a que es el tratamiento que yo uso para controlar síntomas durante el periodo asmático. No es lo mismo ese tratamiento de mantenimiento que el tratamiento para las crisis agudas. Ahorita lo vamos a ver. Y acá ponen, educación, control ambiental, tratamiento de rinitis y otras comorbilidades, y considerar inmunoterapia con alérgenos. Entonces, esa fue la terapia de mantenimiento. Ahora vamos a hablar sobre las exacerbaciones. Cuando tenemos una crisis asmática, lo primero que hace el paciente es, para empezar, va por emergencia, no te va a ir por un consultor externo. Y si va por emergencia, tú tienes que preguntarte, ¿esta es una crisis leve? ¿Esta es una crisis moderada? ¿O es una crisis grave? ¿O es una crisis vital? Para cada uno, hay un algoritmo para que ustedes sepan qué cosa van a hacer y cuánta dosis le van a dar. Valora qué cosa. Si el paciente tiene disnia, si el paciente puede hablar, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el uso del músculo trastroxorio, así, bueno, ya. Lo importante acá, ¿cuándo estás ante una crisis vital? Cuando el paciente tiene una respiración agónica o llega a la parada. Como les dije, el asma en algún punto va a agotar los músculos respiratorios. Entonces, si agotan los músculos respiratorios y los músculos respiratorios y dicen, bueno, no voy a respirar entonces, están en parada respiratoria. Cuando el paciente no puede ni hablar, cuando a nivel de las sibilancias tienes el silencio ocultatorio, ese es un signo muy claro de que estás ante una crisis vital. Si tú, ya el paciente no me habla, respira agonizando y les pongo el estetoscopio y no escucho nada, se le dice silencio ocultatorio, también se le dice tórax y lente. Creo que en un examen vino, sí. Tórax y lente. Significa que el paciente está en una crisis vital. Eso es lo que quiero que más o menos se lleve. Si habla párrafos, frases, palabras, bueno, eso es relativo, ¿no? Pero tengan en cuenta sobre todo frecuencia respiratoria, el uso de la musculatura accesoria. Si no tienen uso de musculatura accesoria, lo más probable es que esté en una leve. Ya cuando empieza a empeorar es cuando empieza a usar musculatura accesoria. Entonces, las sibilancias como siempre presentes, excepto en la crisis vital y bueno, esos valores no son para en la parte de exámenes auxiliares. Perdón, en niños, en niños se usa otra otra evaluación de la gravedad para niños que no lo estamos tocando porque ustedes luego van a llevar pediatría, se usa el score pulmonar, o sea, es un score mucho más chiquito que igual valora el uso de musculatura, usa si está usando tirajes, si no tiene tirajes, si es que tiene sibilancias. También te considera casi lo, no es tan grande, es lo que quiero que sepan. Lo usan más corto y les sirve mucho para las emergencias, para saber igual si es una crisis leve, moderada o severa. Entonces, lo primero que vas a hacer es evaluar la gravedad. Ya lo mostré cómo. Tú dices, ok, es una crisis somática. Ahora, ¿qué tipo de crisis somática es? ¿Es leve? ¿Es moderada o grave? ¿O es una crisis vital? Si es una crisis leve, tú le vas a dar salbutamol y le vas a dar de dos a cuatro inhalaciones cada 20 minutos por una hora. Si te digo que es cada 20 minutos, significa que le vas a dar cinco veces, perdón, seis veces, no, tres veces en una hora. Dos o cuatro inhalaciones. Seguramente van a llevar una simulación en la cual les van a enseñar cómo usar, por ejemplo, una aerocámara, cómo van a usar el salbutamol porque no es que tú le pones y le pones uno, dos, tres, cuatro, listo, respira, ya te curaste. Tiene una técnica cómo utilizar la aerocámara y cómo utilizar el inhalador, cómo tienen que ser las inhalaciones o los puffs. Entonces tienes crisis leve de dos a cuatro inhalaciones cada 20 minutos durante una hora. Cuando ya tienes una crisis moderada grave, consideras usar oxígeno. Solamente lo vas a usar si la saturación de oxígeno es menor al 92%. Usas salbutamol más hipatropio. Tienes cuatro a ocho inhalaciones cada 10 a 15 minutos durante una hora. O sea, le vas a dar más o menos cuatro, seis veces en una hora. Y, bueno, la otra opción es que usas una nebulización. La dosis, bueno, eso lo usan a veces en niños. Dos a cinco, 2.5 miligramos de salbutamol más 0.5 miligramos de hipatropio cada, bueno, me quedo con las inhalaciones. O sea, acuérdense de las inhalaciones y si leve de dos a cuatro cada 20 minutos en una hora. Crisis moderada grave de cuatro a ocho de 10 a 15 minutos durante una hora. Si es moderada, le vas a dar cuatro. Si es grave, le das ocho, obviamente. Glucocorticoides, prednisona, 50 miligramos bioral o hidrocortisona o 100 miligramos endovenoso, depende, obviamente, si es moderado o grave. Y los glucocorticoides inhalatorios tienes la flutica propionato y fluticasona más conocidos simplemente como fluticasona o tienes la otra opción que es la budesonida. Y si es que tienes una crisis grave, puedes considerar el magnesio endovenoso, salbutamol endovenoso en perfusión lenta. Y cuando tienes una crisis vital el manejo es oxígeno siempre porque es una crisis vital y se supone que el paciente está al borde de estar planchado. Salbutamol, hipotropio nebulizado, hidrocortisona, considerar magnesio endovenoso, salbutamol y el uso de la ventilación mecánica. Tienes evaluación de la respuesta del tratamiento. Si tu paciente tiene buena respuesta, buena respuesta en una, tres horas, su vejeza estable, que ya dejó de tener los síntomas les puede dar de alta. No lo mandas a su casa así como así. Lo mandas a su casa con prednisona, con glucocorticoides en el lado de un lava, le consideras un plan de acción y le concretas una cita porque si el paciente debuta en una crisis asomática y nunca supo que era asomático lo que va a tener que hacer es tener una terapia de mantenimiento. O sea, una vez que pasa la crisis le continúas, le haces una cita, le haces una, una cita así a consultorio para que pueda venir y se le pueda hacer un plan para que mantenga los síntomas controlados y no tenga que exacerbarse una crisis. Si mi paciente tiene mala respuesta, ¿cómo digo que tiene una mala respuesta? Está inestable, tiene síntomas, considero la hospitalización. Igual, con oxígeno, con salbutamol, hidrocortisona, prednisona y considero el magnesio endovenoso. Ah, ya. Ahora el tema de POC. Este es un poquito más cortito que el asma, lo he tratado de hacer más breve. Como les dije, la enfermedad obstructiva hay dos. Comúnmente, o sea, hay más, pero los que siempre se habla es asma y EPOC. Siempre. Ambos, a la espirometría, tienen un patrón obstructivo. ¿Qué es lo que pasa? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, voy a poner acá, también es heterogénea y se caracteriza por síntomas respiratorios crónicos. Ahora, el asma también tiene síntomas respiratorios crónicos. Entonces, hasta ahí no te dice algo muy exacto. Condición pulmonar heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos debido a anomalías de las vías aéreas y alveolos que provocan limitación persistente progresiva del flujo aéreo. O sea, hay algo en la vía aérea, puede haber sido una bronquitis o en los alveolos, como por ejemplo en las bronquictasias, etelictasias, que provocan limitación persistente a menudo progresiva del flujo aéreo. Persistente, progresivo. El paciente que tiene POG a los 40, por ejemplo, quizás todavía no tiene muchos síntomas, no le afecta mucho su calidad de vida. Créeme que a los 60, sí, es una enfermedad que lasimosamente no se cura, que es crónica y que los síntomas van a ir progresando porque el deterioro de la función pulmonar es básicamente inminente. Causas y factores de riesgo. Hay más, pero les he puesto las más importantes. El tabaco. Si les preguntan ¿cuál es el principal factor de riesgo asociado al tabaco? Perdón, al EPOC. Marcan tabaco, ojos cerrados. Es el principal factor de riesgo y no se refiere a fumar, yo qué sé, una vez al año en una fiesta, un cigarrito. No, se refiere a tabaco. El paciente que es fumador pesado, se refiere al paciente que fuma una cajetilla, que el paciente que lleva fumando tiene 40 y fuma desde los 14 años. Se refiere a eso, ¿ok? Inhalación de partículas tóxicas y gases de contaminación. Cuando hablas sobre inhalación, no lo vas a tú preguntar, señor, ¿usted inhala partículas tóxicas? El paciente lo más probable es que ni sepa. Le preguntas, por ejemplo, en nuestro país es muy común que los pacientes que no tienen cocinas a gas utilicen este tipo de cocinas que están a base de leña. Esta leña genera este humo que es muy tóxico y que si tú tienes una paciente, por ejemplo, una paciente, mujer de 70 años que ha cocinado toda su vida con leña desde que tiene 15 hasta ahora, entonces, lo más probable es que esta inhalación de partículas tóxicas constante le haya generado lastimosamente una enfermedad sustitiva crónica. Y luego tiene factores genéticos. Esto se da sobre todo porque el EPOC tiene una causa genética en el caso de los pacientes que tienen deficiencia de alfa-1 antiflipsina. Entonces, es una causa sí, pero la mayoría se da por tabaco, por constante uso del cigarrillo y de inhalación de partículas tóxicas y gases de contaminación. Ahora, ¿cuál es la clínica característica del EPOC? Tiene síntomas que te hacen sospechar que el paciente tiene poco. Tienes acá disnia, la disnia progresiva, persistente que empeora con el ejercicio. Progresiva. Al inicio, yo solamente tenía disnia o me faltaba el aire solamente cuando hacía ejercicio. Ahora, me falta el aire cuando estoy barriendo mi casa. Me falta el aire cuando estoy sentado. Es una disnia que va a empeorar. Es una disnia que empeora con el ejercicio sobre todo y acá el ejercicio te pueden poner de esfuerzo y tienes uno que es ejercicio leve. O sea, por ejemplo, como le digo, esto tiene relación con la progresividad. El paciente puede haber empezado porque camina cinco cuadras y se da cuenta que se cansa, que le empieza a respirar. en el tiempo el paciente va a estar sentado en su casa y le va a costar respirar. O sea, es progresiva, empeora y persiste. Las sibilancias recurrentes, tos crónica, puede ser intermitente y puede estar acompañada de espectoración o no. Infecciones, este, recurrente del tracto respiratorio inferior es un paciente que quizás se enferma mucho, le da mucha la gripe supuestamente. Antecedentes de factores de riesgo, como les digo, el humo del tabaco, combustibles domésticos para cocinar y calentar, el uso de la leña, por ejemplo, polvo, vapores, humos, gases, otros productos químicos ocupacionales que tienen que ver, como les digo, acá dice ocupacionales porque tienen que ver con el trabajo, los que trabajan en fábricas que no tienen una adecuada alguna medida de bioseguridad, por ejemplo, el uso de las mascarillas, no las mascarillas que nosotros usamos, sino de mascarillas que realmente limiten la entrada de esos tóxicos a la vía aérea, factores del hueso, por acá incluyen sobre todo los factores genéticos, como les digo, la deficiencia de alfa o una antitripsina o las alteraciones del desarrollo, por ejemplo, cuando el paciente ha tenido desarrollo anormal del pulmón, por ejemplo, cuando ha sido prematuro, cuando ha tenido bajo peso, infecciones respiratorias de la infancia, entre otras cosas. Ya. Acá tenemos la clínica. La historia clínica te va primero a ir a ver, mi paciente tiene factor de riesgo, es fumador, está expuesto a la leña, trabajo, acuérdense siempre, trabajo, sobre todo acá en nuestro país que hay minería ilegal, hay fábricas ilegales, trabajo y antecedentes familiares. Considéralo si es que te dice que, por ejemplo, tiene un paciente que justo tiene deficiencia de alfagón de antitripsina. Exposición a factores de riesgo, antecedentes médicos, es un paciente que tiene infecciones de la vía respiratoria recurrente, es un paciente que siempre está con gripe, por ejemplo, para él, no necesariamente tiene que ser gripe. Antecedentes familiares de POC, patrón de desarrollo de los síntomas, o sea, primero mis síntomas, como les digo, empezaron así, solo tenía, me faltaba el aire cuando realizaba ejercicio intenso, después, esta dificultad respiratoria empeoró, me cuesta vestirme, me cuesta alzar los brazos, me cuesta agacharme, me cuesta barrer mi casa, me cuesta estar parado para cocinar porque me falta el aire, actividades que comúnmente no deberían. Tiene antecedentes exacerbaciones u hospitalizaciones previas por un trastorno respiratorio importantísimo porque cuando veamos el manejo del EPOC te considera no solamente la clínica que tienen ahorita sino la historia de exacerbaciones u hospitalizaciones previas. Presencia de comorbilidades, impacto en la enfermedad de la vida del paciente, esto también es muy importante porque a veces los pacientes ya no pueden ir a trabajar, ya no pueden ir al mercado, ya no pueden cargar a sus nietos, ya no pueden hacer muchas cosas porque la disnia, la tos que les genera es tan incómoda que afecta su calidad de vida y posibilidad de reducción de los factores de riesgo. Por ejemplo, si es un paciente fumador y le agnosticas lo primero que le vas a decir es señor usted ya no puede fumar. Te pregunto si eso es factible o no factible, si es factible es el ideal que siempre se haga que los pacientes dejen de fumar pero hay otros casos en los cuales no vas a poder modificar el factor de riesgo. ¿Qué pasa si tu paciente cocina con leña porque no tiene una cocina de gas? No vas a poder modificar eso porque es muy difícil de que uno se le compre una cocina de gas y lo segundo es que acepten que tiene que cocinar de esa manera. Entonces, te preguntas ¿le puedo reducir este factor de riesgo? No. Entonces, trata de modificar las otras cosas que sí pueda arreglar. Por ejemplo, que se vacune, que evite contacto con personas que tienen infección respiratoria, o sea, otras cosas que le pueden llevar a empeorar al paciente. Ahora, la parte clínica o la parte de su calidad de vida, todo eso se califica con estas dos escalas. Tienes el CAT, que no lo he puesto acá porque es gran nota, y tiene la escala de disnias MRS modificada. Esta sí, esta de acá es la MRS modificada, en la cual te preguntan, ¿no?, que marques según la disnia que tenga. Por ejemplo, tú le dices al paciente, señor, ¿usted le falta el aire cuando realiza ejercicio intenso? Si te dice que sí, le marcas. Y te dice, no, señorita, a mí me falta el aire cuando camino y tengo que detenerme para respirar porque si no, no puedo seguir caminando. Estoy caminando por la calle que es plana y camino, camino, camino y me detengo porque me cuesta respirar. O te dice lo peor, no puedo salir de mi casa porque me cuesta respirar y me pongo cansado, me fatigo cuando me cambio la ropa, que es una actividad que a nadie le debería causar una disnia, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de disnia que tenga, tú le marcas. Por ejemplo, si el paciente te dice que no se puede vestir porque le cuesta el aire y que al momento que se quita el polo siente que le falta el aire, se agacha para ponerse los zapatos en peor todavía, lo pone en grado 4. El CAT también es una evaluación clínica que tiene más preguntas y también la vas a marcar y te va a salir un puntaje. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se va a hacer en la parte clínica, la parte de la anamnesis, ¿no? El factor de red, el antecedente, las observaciones, todo eso, pero el diagnóstico, claro, te lo da la espirometría. Igual, con el asma, la espirometría es la mejor prueba del alcohol estándar. ¿Y qué es lo que te va a mostrar la espirometría? Es que tiene un patrón de obstrucción que no revierte. Y esta es la diferencia con el asma. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije que el asma sí revierte? Tú le pones un bronco y la te va a abrir el asma, el asmático, se le abre la vía aérea, respira, está mejor, salta, corre. El EPOC no. El EPOC no revierte con el broncovillatador o revierte muy poco al punto que no llega al límite que habíamos mencionado. Entonces, ya le hice el diagnóstico, le evalúo la obstrucción del flujo aéreo, evalúo los síntomas y su riesgo que tiene que observar. Entonces, tienes acá, es la espirometría. Me dice, ok, ya le hice la espirometría, efectivamente tiene un patrón obstructivo y se le va a hacer el post broncovillatación y que se ve que no revierte. No revierte. Entonces, si no revierte, tú vas a ver, ok, mi FEBI, o sea, mi capacidad vital a la aspiración del primer segundo, ¿cuánto es? Dependiendo de ese valor, tú vas a diferenciar si es un gol 1, gol 2, gol 3, gol 4. Eso es en relación a la espirometría. Pero tú vas a clasificar al paciente dependiendo de su antecedente, exacerbación con los síntomas. tú cruzas esta información y te sale, mi paciente es un A, es un B, o es un E. Antes había acá una raya y acá había A, B, C, D. Ahora ya no, ahora es E. Entonces, para que tú digas esto, ¿por qué te importa? Porque si mi paciente es un A, le voy a dar un tratamiento A. Si mi paciente es un B, le doy un tratamiento B. Y si mi paciente es un E, le doy tratamiento E. Entonces, acuérdense, esta raya es importante. Si tu paciente ha tenido una hospitalización, perdón, pero si tu paciente no ha tenido hospitalizaciones, pero ha tenido una exacerbación, o sea, ha podido venir emergencia y le han dicho sí, ok, tiene eso, no necesito hospitalizarse o no ha tenido ninguna sola y tiene un, esa es la A, se acuerdan que eran las escalas clínicas, un MRC 0.1, un CAD menor a 10, tú dices, ok, mi paciente es un A. Si igual, no ha tenido exacerbaciones o ha tenido una que no ha meritado una hospitalización, pero sus síntomas son marcados, es un B. Si mi paciente, no importa los síntomas, ha tenido dos o más moderadas, o una al menos que ha meritado que lo hospitalicen, automáticamente es un E. Entonces, pueden acordarse si acá hay pocos síntomas, bajos síntomas, y estos son altos síntomas. Si mi paciente tiene muchos síntomas y ni una hospitalización, B. Si mi paciente tiene pocos síntomas y ni una sola hospitalización, A. Tiene, aunque sea una hospitalización o más de dos exacerbaciones moderadas, automáticamente C. Tenga o no tenga síntomas, automáticamente tú lo clasificas como un E. Y acá vamos a ir al tratamiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento igual que en el asma? Reducir los síntomas y evitar las exacerbaciones. ¿Cómo vas a reducir los síntomas? Vas a aliviarlos, vas a mejorar tu tolerancia al ejercicio y mejorar su estado de salud. Que tenga que ver, por ejemplo, no solamente con el hipoxi. Tu paciente es gordito. Mira, señor, usted tiene que bajar de peso. Mejorar su estado de salud en todos los sentidos. ¿Y cómo vas a reducir el riesgo? Vas a prever que la enfermedad progrese, vas a prever y tratar correctamente las exacerbaciones y así vas a reducir su mortalidad. Entonces, acá tienes diagnóstico, síntomas, factores, espirometría. Ya está, mi paciente oficialmente es un EPOC. Le hago una evaluación inicial. Según su FEVI1, tú dices, es un gol 1, es un gol 4, que es lo que veíamos en la anterior diapositiva con los porcentajes y luego digo, es un gol A, es un gol B o es un gol E. ¿Cómo evalúo eso? Con los síntomas, ¿usas el CAT o usas el MRC modificado y le preguntas sobre sus exacerbaciones? ¿Son moderadas? ¿No han requerido hospitalización o han sido graves y han requerido hospitalización? Tú ya lo tienes en A, B, E. Según esto, tú le vas a dar un tratamiento. Le preguntas ahora, ¿cómo estaba el estado del tabaquismo? Si te dice, no señorita, yo fumé desde los 15 hasta los 60 y a partir de los 60 dejé de fumar y ya tiene 80, es diferente, ¿no? A que alguien te diga, no, yo empecé a los 15 y sigo hasta los 80. Ahorita tengo 80 y sigo fumando. Alfa, 1, eso sobre todo se da en pacientes que tienen menos de 50 años y tienen EPOC porque como les dije, es más común que después de los 40 tengas EPOC. Pero si tienen menos de 50 y tienes EPOC, dices, ok, puede ser una causa genética. Quizás es un paciente que no ha estado muy expuesto al tabaco, no cocina con leña, no tiene esos factores, entonces tú dices, ok, puede haber una causa genética. Y luego evalúas sus comorbilidades porque como la mayoría son pacientes adultos maduros, mayores, entonces lo más probable es que no solamente tengan EPOC. Revisas y ajustas. Según sus síntomas, su estado de tabaquismo, todo esto, tú ajustas tu farmacoterapia y tu terapia no farmacológica. En el EPOC es muy importante los fármacos, pero también es muy importante la terapia no farmacológica porque, por ejemplo, en la terapia no farmacológica incluye vacunas. Un EPOC que tenga una neumonía es muy grave, ¿entienden? Un EPOC que no se vacuna y le da una neumonía y termina hospitalizado y se muere es grave. Entonces, fármacos y terapia no farmacológica, que no fume, que se vacune y que se cuide. Entonces, el manejo inicial es dejar de fumar, vacunarlo al paciente, vacunas importantes como la influenza, COVID, estilo de vida activo y ejercicios, farmacoterapia inicial, educación en autogestión, o sea, que el paciente sea consciente de que tiene que modificar sus factores de riesgo. Que cuando tú lees la terapia y le das un inhalador, que sepa cómo usar el inhalador. Porque si no, ustedes no sé si han visto ese TikTok de otro house que dice no me funciona el inhalador y es que no lo usa bien, se lo ponía como perfume la señora. Es gracioso, pero pasa. Quizás no así de grave, pero pasa que a veces no coordinan la inspiración con la salida del puff del inhalador. Entonces, si no tiene una buena técnica de inhalación, entonces el paciente a título está dando el mejor tratamiento, el más comprobado, no va a mejorar. la dificultad para respirar y plan por acción por escrito, bueno, y el manejo de las comorbidades que ya les dije. Entonces, tienes el tratamiento. Como les dije, la importancia es saber si es E, A o B se basa en el tratamiento. Acá igual, esta clínica. El eje en X tenemos siempre clínica y acá siempre tenemos exacerbaciones slash hospitalizaciones. Entonces, en el A, que es el que tiene menos síntomas y ha tenido casi nada de exacerbaciones, le das un solo bronquidrato. En el B, que tiene más síntomas y no tiene hospitalizaciones, le das un lava más un lama. En el E, que es el combo, tiene exacerbaciones y tenga o no tenga clínica, siempre le vas a dar un lava o un lama. Acá te dicen, considera agregarle un glucocorticoide si su nivel de eosinófilos es igual o más a 300. Ténganlo en consideración porque la parte inflamatoria también es importante. Entonces, ya que tengo el tratamiento, tengo síntomas, el más importante la disney. Tengo exacerbaciones, no tengo exacerbaciones. Evalúo técnica de inhalación. ¿Está usted inhalando bien? ¿Está usted cumpliendo con el tratamiento? Porque no solamente que no le he enseñado de que todos los días use su terapia. Las estrategias no farmacológicas, por ejemplo, la rehabilitación pulmonar, la rehabilitación respiratoria es algo muy bueno y que quizás no se promueve mucho, pero debería porque la rehabilitación respiratoria realmente ayuda y educación sobre la enfermedad. Evalúas, revisas y ajustas. Con el fármaco le estoy dando, ¿está bien? ¿Está en el correcto, en la correcta adquisición? Si es que no le está funcionando puedes cambiar el dispositivo inhalador o la molécula y luego la desescalación, ¿no? Lo ideal es que tú lo mantengas con la menor cantidad de este, de, de medicamentos a la menor dosis, pero que siempre y cuando sepas que lo estás controlando. Y luego tiene la parte del tratamiento no farmacológico que les dije, ¿no? Tienes acá A y B y E. Lo básico en los dos que dejen de fumar. En los dos. No importa si tienes síntomas o no tienes síntomas o no tienes síntomas o no importa que dejen de fumar. Y en el B y E rehabilitación pulmonar está más recomendada. Recomendación en ambas actividad física en los dos. Y acá dejar de fumar en los dos. Ahora, según lo indicado en las guías locales igual, si te dan cuenta es lo mismo, o sea, vacunarlo contra la influenza vacunarlo contra el COVID neumococo tosferina herpes y virus respiratorio para los dos. La única diferencia de este cuadro es la rehabilitación pulmonar que está indicada en el gol B y el gol E. En lo demás son totalmente iguales. Dejen de fumar actividad física y todas las vacunas. Rehabilitación pulmonar B y E. Estas son las referencias si ustedes quieren como que más información o les gustaran los cuadros están en la en la guía GEMA. La guía GEMA es para asma y la guía GOLD hay un PDF en bolsillo o sea, como que más resumido es para el EPOC que son las dos enfermedades que hemos tratado hoy día. Ahorita le voy a pasar el post eso, ¿ok? Me da un ratito. ¿Ok? Gracias. Ya. Ya les pasé ahorita el post test por el chat del Teams y va a estar abierto hasta las 11 y 15. ¿Ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!